Mira a la chiquitilla, mira a la chiquitilla, a su boca A partir de negadín, hemos hecho un buen trabajo Falta, la prueba final está allá afuera, eh Allá afuera, pero parece, y huele rico, eh Sí, huele bien, huele bien, eh Por decir algo, pero es que la verdad es que huele rico Es como una sopa, es una sopa lo que hicimos, negadín Es una sopita, de hecho, pero está bien sabrosa A mí la parte Es una de tantón aperrado, una sopita, eh Sí, hueá Ahí está, huele la boca Hola, qué tal, amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuate de negadín Chiquitín, nuevo video en el canal Así es, Chiquitín, hoy regresamos con un video muy chingón Un video emotivo, se podría decir Vamos a irnos a las calles a compartir un poco de felicidad a los animalitos Así es, negadín Quien ya vio un video anteriormente Nosotros hemos hecho una obra de caridad con los perritos de la calle, negadín Y ya no tiene tanto miedo, ya le viste Mira, ya agarró confianza, mira Sabe que no somos malas personas nosotros Ya viste, ya no tiene tanto miedo, eh Te das cuenta como un perro también se da cuenta cuando alguien es bueno Cuando alguien le das la confianza, eh Y pues sí, ayudamos a muchos perritos de la calle En ese video lo que hicimos fue darle sobrecitos de pedigrí No le dimos croqueta porque mucha gente decía en los comentarios No, que denle croquetas, no le den bolsitas, no sé qué Obviamente hicimos un estudio antes con unos perritos No les gustan las croquetas, como son callejeros Están acostumbrados más a comer comida que le da la gente en la calle Huesitos o tortilla O hay unos que comen basura Pero croqueta pues son pocos, son pocos Entonces por eso elegimos las bolsitas en ese video Pero ahora vamos a hacer una comida casera para ellos, negadín Así es, guichincha, que tiene así como tú lo dices Pero esta vez vamos a darle una comida natural Vamos a comprarle por ahí en las tienditas Hígado, chaquito, con tortilla Esta comida le va a proveer muchas proteínas a los perritos Porque ya ven que los alimentos traen muchos químicos Y por esta vez no Va a ser algo súper nutritivo Así es, y quien nos dio la receta es mi papá, don Betito Porque pues él es el que ha de comer a mis perritos La verdad es que él hace sus recetas ahí Qué poquitos, qué gallitos No, pues nosotros le damos sus pedigrí Pero mi papá, aparte de eso, pues hace una comida casera Porque de vez en cuando le da Y veo que lo comen con... Lo comen como que si no habían comido, güey Así lo digo Muy rico, güey Y entonces, sí, la verdad que sí Siento que como que lo saborean Lo comen más rico Entonces dijimos con negadín No, pues es una comida casera Y lo vamos a llevar a las calles A repartirlo con los perritos que encontremos Ojalá que esta vez encontremos muchos perritos Porque esa vez tuvo la mala suerte ¡No encontrábamos! Sí, como es la casualidad, de verdad Cuando estás buscando algo no lo encuentras Cuando lo estás buscando, lo encuentras Pero ten, no, ahí para la pedra Y vamos a encontrar muchos perritos Así que negadín, sin más que decir ¡Comencemos! Bueno, amigos, sabemos que el chef negadín Chaquetín Se encargo ¡Papá! De robar, mira Ya la ven bien el higadito Mira, trae corazón Esto se llama como yeja, ajá, mira Uff, se van a ir rayados estos compadres Pero esto es un gran proceso Imagínate negadín, este, estamos lavando prácticamente todo esto Que esté bien lavadito Que esté desinfectado Para que, este, le damos a los perritos de comer, ¿no? Mira, primero que nada se lava bien, güicho Ya de ahí se le pone un poquito de sal Obviamente no se mira porque la sal ya se disolvió Ya tiene un poquito de sal para que no agarre más olor Y pues ya es momento de ponerlo en agua Y empezarlo a hervir Eso Pues ahí vemos ahí negadín Está poniendo todo lo que es el hígado La molleja también Y está ahí No, negadín, sí se van a dar un buen festín, güey Un buen festín los perritos de la calle Con toda esta comida La verdad que para mí, como dice mi papá Pues una comida casera Siempre es mejor, ¿no? La verdad, sí Que algo empaquetado Que algo, este, ya procesado, negadín Así es No hay nada mejor que esto Esto con unas tortillitas y un buen condimento, güey, chín Créeme que esto Se la van a comer, porque se la van a comer, güey De ley, güey Bueno, amigos Ha llegado la hora de hacer el fuego Va a ser a leña, ¿no, negadín? A leña, a leña Para que sepa más rico, ¿eh? Para que, pues Salín, ¿tú cuánto tiempo le calculas que esté esto? Yo creo que como unos 35 minutos, güey Para que hierva bien Y de ahí le podemos poner las tortillitas Y otras cositas para llevar Ok, amigo Unos 35 a 40 minutos, no hay algo Para que esté, pues, hierva Y cuando hierve vamos a poner lo que es un condimento, no hay adín Y vamos a ponerle también las tortillas Para que sea como un caldito de pollo Ya, aquí, mira, ya Ya tienes hambre, ¿va? ¿Ya tienes hambre, no? Mira, mira, mira Ya tienes hambre Huele rico, ¿no? Ah, estábamos a un platito, güey Estábamos a un platito para que Me tragué el humo ¡Qué bruto, pocalicero! En unos 35 a 40 minutos Nos vamos a ver que esto da hierva Y así proceder a poner lo que es lo de más, no hay adín Dile que no se vaya a llenar Que va a comer ahorita Amigo, no te vayas a llenar Porque estamos a dar tu platito también De comida con higadito Y pues, a ver qué A ver si te gusta, ¿no? Agarra uno con tu mano, así ¿Ves? ¿Dónde la va a probar? Así que te apagan a la perra A ver si tienes más pendejo A ver si tienes más pendejo Dime la tabla de 7 sin parar ¿Qué apagó, güey? ¡A huevo, te gané! 7 por 1, 7 7 por 2, 14, carnal ¿Vas tú? 21, 28 ¡Vaya, vaya! ¡Hijo de tu puta madre! ¡A huevo! ¿Viste esto, verga? Cuídate, huevo, güey A la verga, me quemé las peste Se le fue el grupo Sería con huevos Grupo, claro A mí me la quito y quiere soplar el pentejo Ay, ven a soplar ¿Cómo te soplas? ¿Cómo te soplas? ¿A dónde? A chequenla, perrado Puta, güey Acuérdate que es tu comida, perrado Tienes que soplarle bien Vamos, ¿sabes cómo te soplas? Respira, perro Mira, la verga, güey Está caliente No, está caliente Miren, a Conor ¿Cómo a Conor? Va a soplar Este sí es un soplido Mejor que el de lobo, ¿eh? Lobo, perro, güey ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! Bueno, amigos, ya estamos a punto ya de preparar la comida A continuación les vamos a mostrar lo que sigue, negadín Así es, güey, sin chaquitín Ahorita vamos a partir las tortillitas y le vamos a poner el condimento Eso Bueno, amigos, ha llegado el momento en que vamos a partir las tortillas, negadín Para ponerlo en el caldito de pollo Queden bien chidas, güey, así que yo te las coloco y tú las vas a partir ¿Qué te parece? Vamos a hacerlo de esta forma Cuatro pedazos, ¿no? Cuatro pedazos, así, mira Así, así, con un poquito más delgado, yo creo, ¿no? Para que sea ahí, ¿no? Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Y pues, amigos, vamos a ir a poner en este pequeño trastecito A ver, me la limpio, hacemos otro poco más Vamos a ir partiendo la tortillita Uy, está bien calientita Está bien caliente, eh Para ponerle un poquito de sal y aguacate Capapá ¿Sabes qué me da mi mamá a veces cuando compraba tortillas, ¿no era? Taco de sal Ah, taco de sal No sé, a mí, a mí era chiquito Me gustaba mucho que mi mamá iba a comprar la tortilla Recién salía de la máquina, eso sí Ajá, y él me hacía taco de sal Sí, sabía, bien chiquito El tiempo, o sea, que yo también ¿Somos tan viejos? Sí ¿Vos sabes cómo también me gustaba, güey, chiquito? O sea, una tortilla, ponerle queso fresco y un pedazo de aguacate Ah, no, riquísimo, güey Ya hay mucho tiempo que ya no me gustó Ya tenemos rato de eso, güey, ya Pero bueno, esperamos, amigos, que quede bien el caldo, ¿no? Sí, ya Pues más que nada lo disfruten calientito, ¿no? Entonces, padre, pásenme más tortillas ¿Cómo chingas tú con esto, güey? Ay, es el primer perro que va a comer, mira Ese va a ser el primer perro Ya, obviamente, está muy desnutrido, amigos Le vamos a dar un suplatito de hígado Para que pura proteína, güey, sí Y se ponga el tiro, sí, no me agarro Sí, le va a caer un platazo de esto, güey Estoy entrenando a mi perrito, mira ¿Qué raza es ese perro, güey? Galgo Galgo, justo Galgo, justo, mira Pero güey, mira Baja, ahí, mueve la cola, mueve la cola Si no, no te voy a dar Bien, bien Mueve la colita Mueve la cola Eso, eso Mira, este del aire lo agarra, mira, mira Vibrica un chingo, ¿eh? Ahí va, mira Casi, casi Perro malo No lo comas Otra vez, a ver Pero bueno, te vas a ver Mira, hazte el muertito Muertito Ay, muchachos Estas cosas horribles, ese hombre Quítate Shut up Shut up Get up Shut up Shut up Mira, hazte el medallero agarra, güey Tienes los dientes grandotes, güey Tienes los dientes grandotes, güey Ya La gastrofa Está bien entrenado Está bien entrenado La gente Está bien entrenado ese perro Eso es que los galgos son muy Los galgos son muy inteligentes Bueno, amigo Ha llegado el momento De poner las tortillitas Nuegarín Ya el caldito, mira, chiquete nada más Dica, dale una toma Ah, mira Ya quedó al 100 mil Ahí está, mira los hígados Ah Las mollejas Tres, nuegarín Tres, nuegarín Unas tortillitas ahí Unas tortillitas Mira, mira Ojo Lo voy a dejar caer así, bicho Eso, todo, 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 mi galín ¿Verdad? Bastante tortillas Para que esto tenga un poco más De consistencia Que sea como una pequeña sopa, ¿no? Voy a hacer una sopota, güey Bien chingona Eso Muévele, yo voy por la demás tortilla Lo que vamos a hacer, amigo Es revolver esto Para que sea como una pequeña sopa, ¿no? Una pequeña sopa para los perritos Chicos, nada más Uy, ching, ching, mira Papá, mira Bastante tortilla, güey Ah, quedó bien chido, mira Bastante Sí Van a comer bien rico, güey, ching Fíjense que yo a este... ¿Qué? De vez en cuando igual le hago esto De comer a mis perros Porque igual le doy croqueta Pero como que las croquetas les aburro un poco Para hacer este... Para variar el alimento de los perros Hay que darle un poquito de hígado con sopa Y con croqueta Se lo comen Como que nunca habían comido, la verdad Muy rico para ellos Entonces, amigos Ha quedado lista la sopa En unos momentos más, Negadín Nos vamos a dar la tarea de salir en las calles Y repartir esta pequeña sopa A los perros que lo necesitan, Negadín Es bastante, güey, ching Espero y la acabemos, eh Sí la vamos a acabar, eh Ojalá, ojalá Y ojalá que les guste mucho Porque lo hacemos con mucho cariño, Negadín Entonces, vamos a ir con el dosmetrín El Gatoblos Y pues a ver Ojalá encontremos muchos perros Ojalá que les guste más que nada, Negadín Así es, así que no se vayan Porque viene lo mejor Amigos, una buena señal De que hicimos una buena comida Es esto Chéquense nada más Miren la cara, eh Miren ya Sintieron el aroma De la sopa Lo pongo aquí tantito Para que enfríe más rápido Porque la verdad todavía sigue Muy, muy caliente A ver Lo pongo aquí para los tres o uno Chéquate nada más la cara, mira Mira, mira, mira Vamos a ver Vamos a ver Hicimos un buen trabajo, Negadín Aquí están los Los jueces Mira, mira A su madre Mira la chiquitilla Mira la chiquitilla A su madre A partir de Negadín Hemos hecho un buen trabajo Falta La prueba final está allá afuera, eh Ajá Allá afuera, pero parece Y huele rico, eh Sí, huele bien, huele bien, eh Por decir algo Pero es que la verdad Es que huele rico Es como una sopa Es una sopa lo que hicimos, Negadín Es una sopita, de hecho Pero está bien sabrosa Mira para aquí Una de tantos aperrados Una sopita, eh Ya le hizo buena boca Le hizo buena boca, güey Bueno, estábamos a un poquito, güey Un platito, güey Esto es tortilla con caldito, hígado Caldito, o sea No tiene nada de malo No tiene nada de malo, la verdad Entonces Es prácticamente una sopa Bueno, amigos Y aquí llegó El quien nos enseñó A hacer esta rica sopa Para los perritos ¿Cada cuánto le das esta sopa? Eh Cada tercer día Para que su pelito tenga brillo Y tenga un poquito más proteínas Por eso Por eso Que el JJ está bien colocho Su pelito No, pero mira Es que ese es para el tiempo de invierno Ahí se pone Sí ¿Como tlacuache? Sí Es para protegerse, pues No, pero la verdad Es que sí o no Le ayuda mucho esta sopa a los perros Es que complementa más su alimentación Trae mucha grasita para su piel Y muchas vitaminas Es bueno el hígado La verdad, sí Excelente ¿Tú crees que los perros de la calle Nos acepten esta comida? Un manjar para ellos No, olvídate Un manjar Hasta tú lo puedes comer Que no lo coman bien Sí, la verdad es que sí Huele rico, sinceramente Mira, se lo... Dejaron limpio No manches No manches O sea, es increíble Le dejaron totalmente limpio Buen trabajo eh Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo JJ Amigos le vamos a regalar un poquito de comida a los vecinos Porque miren Allá hay dos perritos Acá miren amigos Hay dos perritos ahí Hay uno ahí se ve Ese es el chamaco le dicen El chamaco Y la otra ¿Cómo se llama? Pantera La pantera Igual a ellos le vamos a regalar un poquito eh Oh Ahí está Chacha Sí, ahí nomás A la madre wey se me va a caer Eso Reding Reding es el mesero el día de hoy Es el mesero wey Toma Bueno amigos ahí le estamos dando un poquito de comida también a los vecinos Porque también pues se les antojó Y pues ahí están probándolos la comida Ah pero está peleando el chamaco Ahí está ahí está Ahí están comiendo eh Es el mesero wey Este wey de por si le pega todo Mira, 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 mira Ahí agarró un pedazo de choco ¡Ah! Se lo trago wey Se lo trago wey Se lo trago wey Bueno amigos ya estamos a punto de irnos a las calles a repartir la comida en el galín chaquetín Es el galín chaquetín Ya te de hambre va Ya se me antojó esa madre Huele rico Huele rico sinceramente Huele rico wey Es tortilla Hígado Molleja Y este condimento de pollo Y condimento de pollo Uy papá y un poquito de ensal nada más Es una sopa wey Pues por eso huele rico Igual ya como que ya me dio hambre pero Pero no, esto no es para nosotros Entonces miurín Vámonos ya directamente a repartir lo que es la comida Y a ver que tal nos va Venga vamos Vámonos Amigos hemos encontrado dos perros la verdad que nos esta acosando encontrar al perro No se que pasa la verdad cuando llevamos comida Viene otro Estamos de suerte amigos Estamos de suerte vamos a servir la comida rápido Vamos a servir la comida amigos Vamos a ver Vamos a ver Fíjense amigos Aquí esta el primer perrito A ver si te gusta A ver si te gusta A ver si te gusta A ver dale otro dedo A ver si ya vinieron No No, ahí voy a comer ahorita Ahí esta amigo Tu come firulais Tu come Tú come Tú come Claro Bueno ahí quedan Uhhh 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 Amigos yo creo que les cuesta un poco porque no tienen la confianza Ese es el detalle con este tipo de videos amigos Que los perros como que les cuesta Que esté muy rica la comida les cuesta comerlo Pero ahí vemos el perrito que pues ya Está comiendo Ahí en el nogadín le va a hacer un poco de agua A veces tienen basura pero lo hacen porque tienen hambre no porque sean traviesos amigos Así es entonces Pues ahí está Vamos a ver Está comiendo Pues al parecer si le está gustando Si le gustó de hecho si le gustó bastante Mira que el sigue comiendo miren no para mira Poquito a poquito pero sigue comiendo El cobrecito de atrás me da no se que Ahorita le vamos a ver un poco nada Es que ese perro los está corriendo a los dos No quiere osea lo quiere todo para el No se porque hay perros muy egoístas Perro muy aperrado Perro muy aperrado Es que les cuente que es el dosme No deja comer a los demás Y pues cuando pusimos el plato corrió a este Le estaba casi pegando Pusimos al otro Mejor lo separamos entonces para que pueda comer cómodamente amigo Encontramos otro perro en la calle Ojalá les guste la comida El negadín chiquitín Ahí está sirviendo ya un platito de comida Tírela ahí ponle lo que es hígado y todo Ojalá ojalá viene la prueba Viene la prueba Al parecer si quiso al final eh Se estaba haciendo el rogar de Agadín Ya me estaba yo desesperando Ya lo está comiendo eh Está rico eso no se porque se hizo el rogari Está muy bueno eso eh mira Pero es bien vivo él come puro hígado y pura Pura molleja no come tortillas mira Ahí está está comiendo de todo un poco eh Ahí está Ahí está ya le está dando daño a la tortilla Otro objetivo Otro perrito más Otro perrito más eh A la lista entonces Si quiso al final yo pensé Dije no porque no le gustó yo cuando le di en la mano Si como que lo agarró Lo agarró pero yo creo que es más que nada porque no tienen la confianza Bueno ya habíamos varios perritos y la noche nos está entrando amigos Ojalá encontremos otros más para que le hemos de comer a Agadín Y pues con eso finalizar el video Así es Ojalá Ya casi acaba esto pero igual Ya casi acaba pero pues vamos por más Vamos por otros Y termine todo Y a ver que tal nos va Así que venga Wicho que le estás conociendo Así es Amigos encontramos un perrito más Y pues vamos a ver si quiere la comida que venimos preparando Vamos a sacar esto rápidamente Ya queda poco eh Venga Wicho Es que vas a correr con suerte eh Ojalá 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 Mucha suerte Wicho Yo sé que va a comer ese perrito Que bueno Es un chaparito mira Wicho Ala Mira de volada Buena 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 Si lo va a comer Buena Que buena Que buena Lo logramos amigos Lo logramos Amigos Fue un éxito Lo logramos a la primera Ah El no se iba a decir Me siento muy satisfecho con esto Muy contento Yo también Porque pues acepto la comida muy rápidamente La gente se siente bien Wicho Se siente bien Wicho Se siente bien que los perritos estén comiendo la verdad Me gustó el otro también Wicho Que tenía la pancita pegada y de repente pum Así es Y sabes que lo que pasa que he notado también les voy a comentar algo amigos Que con el gadín estamos saliendo a las calles y mucha gente nos queda viendo así como que un poquito mal ¿Por qué? Porque piensa que tal vez que le estamos Bueno una señora ya nos dijo Creo que no va a decir que le estén dando veneno a los perros Y nos digo no como cree que le voy a estar dando veneno a los perros Osea que gano que gano yo con darle venenos a los perros en la calle pues no Entonces ser solidario amigos te va a abrir muchas puertas Y que es lo que pasa cuando eres solidario pues obviamente lo ven extraño lo ven mal O lo ven muy raro O dudan de ti O dudan de ti Entonces yo claramente le dije a la señora ¿Sabes que señora? No, no piense este mal Ya tengo chequen el canal o chequen los videos que hemos hecho Y pues no lo hacemos de corazón siempre somos cacahuates Nos dedicamos a eso y lo hacemos pues con toda la fe del mundo no Y es ayudar negadín nada más que nada Hay que ayudar a la gente hay que ser solidario como dice el huichín chaquetín Hay que hacerlo de corazón amigos si lo vas a hacer hazlo de corazón Mira ya se lo acabó el plato huicho mira Rápido papá tenía hambre tenía hambre Tenía hambre el chaparrito El chaparrito no Entonces vamos a intentar buscar otros perritos más a ver si encontramos con el negadín Y pues negadín ya fue Si si a huevo Que te dije huicho que esto no iba a fallar viste a huevo Mi papá Amigos hemos encontrado a otro perro y espero que le guste la comida Me hambre A huevo amigos lo hemos logrado Un perro más Eso Come amigo come 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 Que chido amigo la neta que chido que al final de cuentas todo salió bien Estaba yo un poco preocupado porque veía que Pues como siempre como el video anterior Y lo vuelvo a reiterar Pues son muy desconfiados los perros Si 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 no tienen confianza de la nada Llega alguien y les pega Los corre con agua etc etc Los perros tienen mucha desconfianza Y pues con nosotros pasa lo mismo pero nosotros venimos con buenas intenciones Está comiendo sabroso el perrito Así hemos llegado al final de este bonito video Novedín la verdad que fue un resultado chingón Nos la rifamos chido huicho Me siento feliz me siento contento Ojalá que más gente se sume eh Si la verdad que ojalá y mucha gente también se sume a estas obras de calidad Porque la verdad Los perritos se lo merecen la verdad Así es amigos Entonces si te gustó el video no te olvides compartir Suscribirte y activar la campanita Para que tengan tu ocasión a tiempo Y lo veo que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate Eso es todo por hoy amigos Yo soy Winguicho Yo soy el Nibedín Chiquitín Y nos vemos